¡Aquete, poder constituyente! Nosotros creemos que sin asamblea constituyente no hay nueva constitución. En Chile siempre se le ha negado al pueblo, y es una negación de la democracia precisamente, la posibilidad de construir el marco regulatorio que nos vamos a dar los chilenos y las chilenas. El objetivo de esto es también plantear al gobierno que la sociedad civil está viva, y que en ese ámbito pensamos que nuestro país también está maduro para poder generar un proceso de asamblea constituyente. Sino que nosotros tenemos los temas que son los que hoy día hay que reformar. Temas vinculados al medio ambiente, temas vinculados a la diversidad y la no discriminación, temas vinculados a los fondos de pensiones, temas vinculados a la educación. Y hemos venido acá simbólicamente a la moneda donde está el poder, que el poder ha sido delegado por la soberanía popular, y la asamblea constituyente recoge justamente eso, recoge aquella soberanía popular que delega su poder en su representante. Vamos a hacer todas las gestiones que sean necesarias, y el 23 de noviembre convocamos una gran marcha para la asamblea constituyente bajo la consigna de que sin asamblea constituyente no hay nueva constitución. Así que hay más de 80 organizaciones, personalidades públicas de todos los sectores, y esta es una coalición, una plataforma desde la sociedad civil para reponer la movilización social respecto de la asamblea constituyente y una nueva constitución.